Grupo Grupo Estrellita mañanera, estrellita reluciente Vamos a prender la vela con botella de agua ardiente Que suenen esos tambores al ritmo de guacharaca Que venga mi negra linda, esa mi linda mulata Música Estrellita mañanera, estrellita de mi suerte Que saque ya su pollera, esa mi negra selina Que baile mi negra linda, al ritmo de los tambores Que beba de su cuerpo a las seis de la mañana Música 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 Ya nos encontraste Si señor, bienvenido Música 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 Música